Gracias por ver el video. Puntos en su casillero. El valor se pierde por el lateral. Schultz. Uy, qué inteligente ha sido en el centro. Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. Sánchez. Ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él. ¡Lo santo! ¡Atención! ¡Atención que la tiene ahí! ¡Romén! ¡Romén! ¡El ataque no pasa del medio campo! ¡El pase tenía buena intención pero faltó precisión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero Dios mío! ¿Dónde está apuntado, Macho? ¡Le podía haber colocado un poquito más! ¿Tiene que un buen trabajo? ¿Una una partería? ¿Una una partería? ¡Una una partería! ¡Ponятно! ¡Una una partería! ¡Bien! ¡Bien! Comerciante. Siguiente, извinите, извinите, там bot стоял. Да, 21. Yo realmente quería Sani, o Romi, pero ¿por qué el bot? ¿Qué es eso? ¿No ves a la zona del peligro? todo mundo por la noche todo el aviso de una tucha y 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 o, lo bueno, es bueno. Bueno, por lo menos, el golpe de ese golpe de volvrota. El golpe de volvrota, el golpe de volvrota. ¿Viste, este golpe de volvrota? Esto es correcto, pero el golpe de volvrota son por si se pueden ser muy difícil. Si tiene un golpe de volvrota, si tiene un golpe de volvrota en laстройcachos. ¡Sólo! ¡Sólo por demanda! ¡Sólo por demanda! ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Sélo por costo! ¡Necesitó por ¿qué? ¡Sí, Willy! ¡No me gustan! ¡No escuchaste! lo corte esto en moscó 7 de la noche entusiasmos de los que receber los que ver el quede decedo de los extra noter el pero me que por qué por ejemplo a una una 400 bien y-f-c-e no y-f-c no y-f-c no querido en la grupo es que no vale blin извини a 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 1 1 зритель какой-то рак случайно зашел сейчас посмотрит скажет о блять что за ребята на хуй с радугой пошел я хочу в группу скинул новость это да 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 икста вторая там а вторая новость это про короче тоже нормально короче это до конца слушайте там вторая новость вообще убойная она почти пацаны конец веселая такая паржа чисто а это одна новость но да 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 это вот у нас утренний шок это пульта короче и там две новости в одной записи две новости всегда они там всякие новости постоянно гонят всякие веселые по утрам это в одном файле две новости в одном аудио файле в одном аудио файле в одном аудио файле в одном аудио файле после того как ты сказал рак какой-то смотрит он ушел этот рак правильно нахер да послушай да послушай что за колорок у них там на воротах стоит боже борянский 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 тоже с разворота было тоже с разворота было тоже с разворота было Лемон Лемон боже а л у у у и у у у у у у al black ¿En serio? ¿Estás listo? ¿No haces nada de repetirlo? ¿No creo que el árbitro de su vicente se equivale a este cuarto de juego? ¿No haces nada de repetirlo? ¿Lo he visto hasta yo que tengo problemas con la visión? ¿No hace falta ni repetirlo? ¿Qué? Enés ¿estrién, srién, pues luego? No, no hay gente que se despegue, no hay gente que se despegue. Ya, me acuerdo. No, no, en el que usted tal Serio o si que se despegue y se despegue. Sí. Sí, sí, sí. Soy el rocketa. La liga, lo que yo creo. Lo que vayamos. Enro ii, enro ii por la rodilla. badama u выборов to go забил еда reclite bledas как нашли bota как назвать самые популярные боты это выбор и дыман блять к дыровер дудка тоже да и драйвер блять точно один раз видел что трое дыров братья дыроверы надо создать просто команду короче в которой и собрать чувачков у которых некий будут короче как ботов будут весело не брат кстати идея спать ¡Atención porque sale al corte! ¡Ya deja el peligro! ¡Rové! ¡Gerrar controla el cuero! ¡Cuidadito con eso! ¡ Сегодня, б***, все летит, да что такое, б***. В п***, короче, все, я спать пошел. Заебался. Un esfuerzo colectivo, pero aún no ha terminado, todavía tienen que rematar la faena o todo esto no habrá servido para nada. ¡Bien! ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Uy! ¡Cómo ha buscado la anticipación de su compañero! No logra encontrar a nadie con ese centro. Estamos en el 86, quedan 4 minutos para que finalice el partido. ¡Chutas! ¡Ay, porteros y porteros! ¡Esto es una señora parada! Este córner puede ser vital para sus aspiraciones, ya que queda poco tiempo y necesitan un gol. ¡Se interpone y presiona el balón! ¡Sacan de banda rápido! ¡Sin perder el distante, Manolo! ¡Un corte de balón clave! ¡En ese momento el partido! ¡Dos Santos! ¡Ese balón en medio gol! ¡A la derecha la jugada! ¡Buen centro! ¡A la derecha la pelota de encima! ¡Sacan del lateral desde una posición adelantada! ¡Gol! ¡El equipo contrario lo ha pegado a la pelota! ¡El árbitro pita al final! ¡Gol! ¡Sacan del lateral! ¡Buen centro! ¡Sacan del lateral! ¡Pues a tu ¿También hay otros mackarones? ¿Sero? Sí. ... ... ... ... ... ... o no hola un cordial saludo de Paco González y Manolo Lama desde el estadio Santiago Bernabéu El partido se pone en marcha con el saque de centro El partido parece un poco bronco de momento El partido parece un poco 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 de momento Podolsky Gol Sale fuera de banda El centrocampista corta el ataque del rival Bien, sacado por la defensa No lo ha puesto entre los tres palos Pero no ha tirado mal Gerard controla el cuero El escérico Valeria La ha sacado, pasó el peligro No ha dudado en sacarse la pelota de encima Recupera la posición en el centro del campo No tienen juntas las líneas Y eso le está causando hoy graves problemas Pero no se dio por vencido Y acaba recuperando el balón ¡Rober! Se da saque de banda Habrá un nuevo saque de banda ¡Gerard! 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 yo pensaba que Lidia se va a ir Qué bien sale y con qué seguridad le tiene Y vaya momento de tensión para el portero Manolo Es para morderse las uñas Buena acción defensiva anticipándose la jugada Reacciona bien Con esa entrada y se hace con el balón Le ha concedido espacio Coge el balón, suelto Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria No queda más por jugar de esta primera parte Y de momento las defensas superan a los ataques Recuerden, empate a cero en el marcador Partido muy disfrutado, Paco de lo más entretenido La posición está muy igualada ¿Sí, hermano? ¿Qué es el balón controlado? ¿Esplauso la caráer de este parque? ¿Cuál es el rost? 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 Gracias.